Enrique Pinti, Luis Luque y Alejandra Fletchner son los protagonistas de la obra Lo que vivió el mayordomo. Alma Tucumana por supuesto fue hasta el Teatro Alverde para mostrarte como se vivió esta obra aquí en Tucumán. Aquí está con un gran actor, Luis Leco viene bienvenido a Tucumán en esta oportunidad presentando lo que vio el mayordomo. Así es, estoy contento, recién terminé la función muy cansado, pero me parece que al público le encantó, se divertió mucho, así que nosotros nos divertimos muchísimo. Se notó, la verdad que la comedia en usted es muy buena a la gente, esto lo atrae a la gente y se divertió muchísimo. Así es, y me parece que ese es el objetivo, que pasa en un buen momento y reflexionando, porque es un autor que no hace chistes, es un tipo que se ríe desde un momento en la sociedad inglesa y que tiene esa cosa de seguir siendo vigente hoy, ¿no? Sobre la cosa de los caretas y todo lo que tiene que ver con la bisexualidad, con todo lo que tiene que ver con el deseo interno de cada uno que no puede ser libre en desarrollarlo por un montón de críticas que bajan desde la sociedad o bajan desde los gobiernos, ¿no? Si no lo tienen vuelta, no lo tienen que ver con el corazón. ¡Fuéteme! ¿Dónde está nosotros en Internet? ¡Radión! ¡Internación que vaya! ¡Aca no se ve casi un sañía! ¡Qué más bien es que se subieron los sueltos con direcciones de la comisión científica! ¡Ya prácticamente ahora en este caso se va a pasar con su trabajo! ¡No! ¡Yo lo estoy loco! Acá estoy con una gran artista y humorista en este caso, con Alejandra Frechner. Bueno, muy bienvenido a Tucumán con una obra muy especial. Contanos un poquito de qué se trata. Lo que dio el mayordomo es una obra de Joe Orton. Es una obra que está armada como una comedia de puertas. Es una comedia como de enredos, pero con un autor como Orton, que es un autor inglés de los años 60, que se mete con temas un poquito más profundos o más complejos que... Como por ejemplo, la sexualidad, las formas, el mantener las formas, el poder, el abuso de los de arriba con los de abajo. Todo esto de una manera muy irónica y muy graciosa transcurrió en un neuropsiquiátrico. El único que está en el borde de la locura es usted. Bueno, quiero saber de qué se trata trabajar con este gran grupo. Es muy divertido, me imagino. Es un grupazo. Yo creo que el resultado del material tiene mucho que ver con la energía del grupo. se armó un grupo nos conocíamos algunos obviamente nosotros con él nos conocíamos hace 20 años con la nera también, nosotros chicos no y se armó un grupazo un grupazo, tiene mucho que ver el director en eso y la onda que pegamos y después es un material que no sé si se podría hacer si no hay una cosa de mucha confianza porque es una locura en momentos es un caos son muy creíbles estos personajes en momentos es una angustia y eso tiene que haber mucha confianza para que suceda en esta oportunidad vos tuviste muchísimos papeles, en este caso te toca el humor ¿qué significa para vos esta palabra? para mí el humor es todo o sea yo empecé la verdad a trabajar haciendo humor y bueno qué sé yo soy como actriz hago cosas diversas pero cada vez que vuelvo al humor es como volver a mi barrio es como parece que es lo que hace que la que la vida este siempre una observación sobre la realidad creo que el humor es como un síntoma en general este cierto humor y con inteligencia de inteligencia quiere decir que algo uno tiene que pensar sobre las cosas para hacer una broma es porque tiene que hacer alguna observación entonces creo que el humor es como un arma increíble es un lugar de crítica y un lugar de pensamiento para mí es lo mejor así muchísimas gracias espero volverte a ver muy pronto acá en Tucumán porque la verdad que los artistas están viniendo a visitar Tucumán con estas funciones que es muy bueno para nuestra provincia me parece muy bueno a nivel cultural muchas gracias por recibir un gran saludo para Alma Tucumana que la tienen y muy grande gracias hasta luego vamos a ver